Hola gente, esta vez les traigo lo que es la limpieza de los cristales de cuarzo energéticamente para esto tengo lo que es sal marina, agua llovida y los cristales que voy a limpiar lo que es la sala pasa por un colador para que no quedaran cristales muy grandes y no se disolviera tan difícilmente después de mover el agua incorporo los cristales y los dejo reposar durante el mediodía o de un día para otro acá los muevo un poco para que se limpie más que todo porque están un poco sucios en lo que es barro ahí se puede ver como cambio el agua un poco con la suciedad que ellos tenían después de haber pasado por su tiempo de espera lo que hago es que le quito el agua le agrego más agua llovida lo muevo un poco y después repito tras el proceso unas cuatro o cinco veces acá repito otra vez con lo que es agua llovida no tiene que ser agua ni clorada ni agua de salada tiene que ser agua llovida luego de este proceso los llevo a un lugar donde sea un lugar secreto escondido más que todo para que no se los roben y ahí los puede colocar sobre la tierra o sobre otras rocas durante uno o dos días o también los puede dejar ahí una semana eso no hay problema él puede llevar sol y agua puede pasar toda la noche lo que son las piedras más que todo la gente hace videos ahí como exageradamente son muy poderosos y toda la cosa pero esto más que todo es marketing es para vender lo que son los cristales son muy bonitos y si ayudan en el estado de ánimo y más que todo por su belleza es como tener una pecera y ver los peces para los que nos gustan las piedras tener piedras es como tener peces acá estoy colocando la otra parte de las piedras solamente teniendo el cuidado de que no se las roben ahí si le gustó mi video suscríbase y de la campanita para que le lleguen las notificaciones para cuando haga otro video muchas gracias 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 Gracias.